sentenciaba el partido, con esto le daba el rumbo definitivo al partido, pero sobre todo Santos está convirtiendo en una aduana súper complicada. Santos impuso tres goles por cero a los Tigres del Unistadio de Nuevo León. Y nos vamos al Estadio Azul con este gol del Chaco Jiménez por ahí en colaboración con la defensa al minuto 28, pues ponía a Cruz Azul uno por cero, aparentemente Cruz Azul sacó los tres puntos, pero fue un partido algo no fácil para Cruz Azul. Atlante está pasando por una etapa en cuanto a puntos, en cuanto a resultados, pero el accionar del equipo con el cuadro que tiene cuando vemos aquí la primera amonestación de Pereira sobre Quiquín, una entrada y trabajando Josgar Gutiérrez el ex Cruz Azulina, un disparo de barrera, un partido que Atlante tuvo sus llegadas, vemos precisamente a Chaco Jiménez, que recién desempacado de la selección nacional, pues es el líder de este momento de la máquina y aquí vemos la segunda jugada, pues que el árbitro considera que Jair Pereira pues era motivo de la segunda tarjeta amarilla y con eso pues se iba a las regaderas y dejaba a Cruz Azul con 10 hombres, pero esto pues no impidió que Cruz Azul obtuviera los tres puntos, uno cero al Atlante en el Estadio Azul. Y nos vamos precisamente al Puerto Jarocho, ahí en Veracruz, donde se presentaban los tiburones rojos, este pues con un partido que aparentemente lo tenían en con Querétaro pues con la oportunidad de obtener los tres puntos, pero pues Querétaro este se plantó bien en el aspecto defensivo, trabajando bien este y controlando a Reina que por esta ocasión se fue en blanco, aparentemente pues el Querétaro fue atrás y logró su objetivo sacar un punto que se pudo haber convertido en una victoria, por ahí hay un desacierto, pero Veracruz obtuvo de local el empate cero por cero, pues un resultado malo para sus aspiraciones. Y nos vamos a Pachuca, Pachuca de Soto, a Hidalgo que recibía a los campeones del fútbol nacional, a las Águilas de la América, a Pachuca con un equipo este pues basado con Cabenagui, con Ludeña, pues con extranjeros de cartel, vemos por aquí a Riascos que hasta el momento no ha, pues no ha dado lo que quisiera la actividad de Pachuca y vemos aquí precisamente a Nelson Sangüesa que se tuvo que ir expulsado y América con diez hombres le sacó los tres puntos a Pachuca con este gol de Raúl Alonso Jiménez al minuto cincuenta y ocho, por ahí vemos la celebración que parecía que iba a ser una seña obscena al público, pero se alcanzó a repetir y jugadas por ahí que Moisés Muñoz pues tuvo la oportunidad, es un portero este pues eso es de experiencia y con mayor regularidad este mantuvo por ahí el cero de la América, pues el Conejo pues afortunadamente no pudo hacer nada en esta y las que les comentamos, las de Moisés Muñoz es un arquero por ahí de selección nacional, el América le pegó a domicilio a Pachuca uno por cero y nos vamos a Monterrey, un partido del Morbo, Monterrey recibía a los Cholos de Tijuana por ahí con Dorla Pavón y el Chupete Suazo, su último partido que jugaron juntos porque por ahí el Valencia se lleva a Pavón, por ahí el Monterrey no lo quería vender cuando vemos precisamente la jugada del primer gol, un gol de buena factura del argentino Nery Cardoso al minuto setenta y siete, pone uno por cero al Monterrey, por ahí los Cholos dirigidos por Almirón pues trataban de acortar las distancias pero Monterrey ahora sí después de estar en una maravacha pues estuvo incisivo hasta obtener el resultado que le daba los tres puntos cuando vemos precisamente la jugada del empate, una bella combinación por ahí combinada con este juvenil Paul Arriola al minuto ochenta y siete, parecía que los Cholos sacaban el empate del tecnológico pero apareció el de siempre Humberto, el Chupete Suazo al minuto ochenta y nueve, parece que este gol que le permite sacar los tres puntos a Monterrey lo saca de la pequeña crisis que se empezaba pues a meter el equipo de los rayados de Víctor Manuel Bucetito y nos vamos a uno de los partidos que fue sorpresa para propios y extraños por aquí el guaraní Pablo Velázquez al minuto diecinueve de Toluca ponía el uno por cero y y por ahí pues los jaguares de Chiapas este ahora sí decepcionaron a su afición que están haciendo una buena muy buena entrada a todos los partidos de local, vemos precisamente este penal por ahí del árbitro con pues que fue marcado con con la tingencia otra vez el paraguayo Pablo Velázquez al minuto veinticinco anotaba su segundo gol de la noche que le permitía pues ya manejar al Toluca el partido y este gol de esos de de bandera de Antonio Naelson Zinha al minuto cuarenta parece que se recupera de la lesión y ya es una pues una alternativa más para Toluca y seguía Pablo Velázquez al minuto sesenta y cuatro pues anotaba su tercer tanto su hard trick que le convierte pues pegarse en la en el hidrato de goleo Toluca le pegó cuatro goles por cero a Chiapas en la selva la candona y el partido que nos interesaba a nosotras a los de la liga bajió Pumas contra León un partido pues que era de garra por ahí vemos este pues esta jugada que el árbitro pues lo marcó penal por ahí vemos este este argentino de siempre llegado a Pumas Ariel Nahuelpana el minuto seis parecía que controlaba la situación para Pumas y ponía en ventaja pero León estos equipos que hacen buen fútbol empezó a ser su acostumbrado toque el tiquitaca acostumbrado que nos tiene León y rápidamente por ahí este pues una desafortunada intervención de Marco el Picolín Palacios al minuto veintisiete pues acercaba a León el uno por uno y esto le permite al Picolín Palacios según las estadísticas ser el líder de autogoles de Pumas y esta jugada pues que fue algo reclamada por los seguidores de León fue marcado como fuera de lugar este gol del colombiano le permitía a León pues sacar los tres puntos tuvo más llegadas a León pero se está convirtiendo pues el rey del empate pero son empates que empiezan a a sumar en la tabla de posiciones más este en calidad de visitante cuando vemos aquí esta jugada pues de de David Verón se tuvo que ir por una jugada bastante violenta sobre el jugador Esmeralda con esto pues León le sacó el empate uno por uno en Ciudad Universitaria de los Pumas y nos vamos a otro partido de esos que era considerado de repunte para Chivas iniciaba bien al minuto diez con Antonio Gallardo en el estadio Medlife abría los cartones y esto le daba la ventaja a Chivas para poder manejar el partido pero Puebla con la reciente incorporación de su nuevo entrenador Rubén Omar Romano se vio como un equipo ofensivo vemos precisamente el gol de Jesús Chávez un minuto después emparejaba los cartones en esta jugada de Nigris este pues habilita en una jugada de apoyo a Rafa Márquez tuvo al minuto treinta y seis y las Chivas ya tenían ventaja en el partido que rápidamente la dejaron ir por parte de Alfredo El Chango Moreno al minuto cuarenta y cinco se terminaba el primer tiempo del partido por ahí este pues un roce que le permite le permite anotar a la portería de Mitchell que tuvo que salir por lesión y pues Puebla pues parece que con Uber Romano Uber Romano mano puede tener la opción de repuntar después de hacer el cambio de de técnico pues ahora sí que el adagio de que estrena técnico gana y al minuto sesenta y ocho una desafortunada jugada de Cristian Álvarez un jugador que tuvo una actuación desafortunada cuando vemos aquí Benjamín Galindo como a ver si ya consiguió trabajo en Sambur ya traía el pues el saco ya se tuvo que ir el profe y Matías Alustiza a Matías Alustiza pues le daba al minuto ochenta y tres la puntilla Puebla le pegó cuatro goles por dos a Chivas en el estadio Mnilais y pues nos vamos a las estadísticas el hasta la tabla hasta la jornada seis Morelia de Liderea con trece puntos Veracruz con doce Santos con un partido menos con once América con dos partidos menos con diez puntos Cruz Azul diez puntos León diez puntos Toluca sigue a la casa de los líderes con nueve puntos Pachuca ocho Tijuana siete Chiapas siete puntos Puebla siete puntos y Querétaro pues se está rezagando con seis puntos a pesar de sacar un punto en calidad de visitante y la parte baja de la tabla esto era mucho que hace mucho tiempo que no veíamos esto Tigres y Monterrey con seis puntos Guadalajara con cuatro Atlas con tres Pumas con tres y en el fondo de la tabla el Atlante y también en la Proceptual con uno y en los gole en en la tabla de goleo individual sigue comandada por Ángel Reina con siete puntos ya amenazado por Oribe Peralta con cinco Jefferson Montero con cinco Pablo Velázquez del Toluca con cinco Héctor Mancilla del Morelia con cuatro y Carlos Ochoa de Jogarres con cuatro y nos vamos a la jornada siete que arranca el viernes veintitrés de agosto a las veintiún treinta horas en el estadio caliente Tijuana en calidad local y nos vamos rápido al estadio corregidora Chivas Chivas visita a Querétaro el mismo sábado a las diecisiete horas en el estadio Azteca América recibe a Morelia el mismo sábado a las diecinueve horas en el estadio Andrés Quintana Roo Atlante recibe a los Tuzos del Pachuca el sábado a las diecinueve horas en el volcán Tigres recibe a los alucaídos a los alucaídos jaguares de Chiapas y el mismo sábado en el estadio No Camp a las veinte horas como es costumbre León recibe a los rayados del Monterrey y cierra el sábado en esta jornada Atlas a las veintiún horas recibiendo a Pumas un partido desesperado si nos vamos el domingo a las doce horas en el estadio un MS10 la bombonera Toluca recibe a los a Veracruz y en el estadio Cuauhtémoc un partido simultáneo a las doce horas Puebla recibe a Cruz Azul y después de ver que Morelia es de los equipos que se han mantenido en la punta pues este vamos a aprovechar ojalá que se pueda mantener ya tenemos aquí a Daniel muy buenas noches Daniel listo para continuar con el programa así es Efra ya andamos por aquí un poquito tarde pero ya ya estamos por aquí como bien ya vimos ahí los los resultados que arrojó por nada y y pues bueno ahí el me parece lo más importante es que la chivas no levanta no si empezó la danza de técnicos en el transcurso del día se dio a conocer que la Totonil Cortega es el hermano del doctor de chivas ya él había sido entrenador incluso es el nuevo entrenador de chivas incluso este él trabajaba como auxiliar de de la pájara Chávez en las en la sub 15 en la sub 17 en las divisiones menores de la selección este mexicana por ahí lo vimos nosotros en el Benito Juárez dirigiendo un curso y de pronto pues le llegó la oportunidad siendo auxiliar ahora se convierte en el líder de las chivas ojalá que que pues tenga un buen repunte con las chivas pero sobre todo por ahí se dice que está la maldición del güero real desde que salió el güero real del equipo las chivas no han podido levantar de negro así es y me parece una prueba sencilla no contra el querétaro que que bueno creo que después de haberse salvado entre comillas del descenso ha bajado un poquito el ritmo que traía del torneo anterior este creo que que el viernes que enfrenta al querétaro podría ser una buena oportunidad para que el equipo de las chivas repunte y y pues bueno también ya sin Marco Fabiano que también sale de la institución y puede ser una pieza que como muchas veces se dice pues se esté enfermando ¿no? dentro del club por por las ganas de querer irse y ya no querer trabajar en ese proceso pues puede resultarle también benéfico para el equipo de las chivas. si se está manejando con mucha discreción lo de su incorporación a un equipo europeo por ahí están desviando que para es un equipo asiático por ahí puede ser no es un equipo europeo un holandés parece que no lo quieren dar a conocer porque después la los precios suben por ahí surge otro interés de otro equipo y pues surgen y Vergara si ya nos ha acostumbrado que ahora si hace las ventas viendo los jugadores ya no los ya no los regala como en el caso del chicharo y de esta jornada seis pues las notas los dieron los técnicos con el Tuca Ferreti por ahí que se les cuida en una situación que es muy común en las ligas de censo en la segundas y terceras división la presión de la gente sobre los entrenadores a veces este la presión que traía Tuca Ferreti yo siento que le hizo explotar además de que es un carácter muy difícil Daniel. Así es y pues bueno también ahí le secunda un poquito el piojo vimos las declaraciones también que que dio en la que comenta que que bueno siempre se castiga de de la cancha hacia afuera pero nunca de 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 la grada hacia la cancha es un un buen comentario creo que que está bien porque bueno se calienta el Tuca castigan al Tuca pero a aquella persona que agredió a o a la afición que agredió al Tuca pues bueno no se le no se le castiga. Si creo que federación debería tomar este medidas me imagino que lo salomónico que hace la comisión disciplinaria es este multar pero pues esto en nada beneficia para realmente porque los entrenadores son agredidos los jugadores por ahí a veces en ocasiones le lanzan monedas como pasó en esta jornada hemos visto también con los árbitros la forma como son tratados pero esto es un espectáculo y pues si debe haber garantías para para las personas que realizan el espectáculo y realmente el Tuca Ferretti tiene razón en no en declarar contra la directiva y el presidente de Santos pero sí en que ellos van a dar espectáculo este la gente se divierte y no no es un motivo para que sean agredidos. Así es y pues recordarle a la gente que por algo quitaron las mallas no 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 hay que hacer que las vuelvan a a colocar creo que se disfruta más más así el fútbol sin sin nada que te esté estorbando la vista y pues bueno es una buena buena este observación que se le podría hacer a la afición. Y la otra cara de la moneda pasó con el equipo Puebla el equipo Puebla con con la incorporación de Rubén Omar Romano como como su nuevo entrenador pues ahora sí este hizo bueno pronóstico el adagio ese de que el que estrena técnico gana. Así es y ya hablábamos de la otra parte que que bueno sale el director técnico que bueno por por el Puebla había sido un equipo que había venido trabajando bien con Manuel Lapuente pero bueno no se le habían dado los resultados y ahora con la mano de Rubén Omar Romano que es un poquito más más explosivo más más pasión pues le le cayó bien a los jugadores del Puebla y y bueno afortunadamente para ellos ahí están las tres unidades. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Traselvano. ¡Gracias! O cubre los gastos del regreso a clases Pide 90 mil pesos y paga 2 mil 900 pesos al mes O bien, pide 60 mil pesos y paga solo 1 mil 900 pesos al mes Ven a tu sucursal en calle Manuel Doblado, número 7 Ahorros, préstamos, inversiones y pago de servicios en Alianza Sí Ahorros, préstamos, inversiones y pago de servicios en Alianza La promoción es gratis Informes al 33-349-44 O en calle Rumble, número 24, esquina Las Palmas, corona Royo Verde Frente los titulares de las abejas a un costado de la deportiva Yerba Buena Somos CEPA, somos éxito Con amor, transforma tu vida Con respeto, crea la paz Con benedicencia, habla bien de todos Con honestidad, actúa con verdad Con responsabilidad, decide con libertad Vengan esos cinco Guanajuato, va por los valores Es DIF, transformando vidas Guanajuato, orgullo y compromiso de todos Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices Con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado En suspensiones, palatas, radiadores, afinaciones, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más Siempre grandes promociones Carretera Guanajuato, Juventino Rosas, kilómetro 7.5, Jerba Buena, Guanajuato La mejor refaccionaria Refaccionaria El Pistón Guanajuato nos une Cinco fuerzas políticas sumamos voluntades en una agenda legislativa común El resultado, leyes que beneficien a los guanajuatenses Sexagésima segunda legislatura Congreso del Estado Caminar todos los días para ayudarle a un niño a dar un paso Es algo extraordinario Somos el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo Fundación Teletón Gente extraordinaria Mami, ¿ya conoces los nuevos pañales hidrológicos? Están hechas tonteras novedosas Son unitaria Se lavan en lavadora Curan y previenen dos aruras Ahora darás mucho dinero De bebé La, 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 la Ya estamos de regreso aquí en Tras el Balón y bueno, después de haber revisado lo que es la Liga MX pues vamos a ver el ascenso a comentar un poquito del representante del fútbol municipal que es el Tello Torres, que bueno, afortunadamente está teniendo una campaña importante y le está yendo bien a lo que es el equipo de Alebrijes de Guajara Sí, se está consolidando como uno de los juntales del equipo de Alebrijes de Oaxaca ahora son los líderes de la Liga de Ascenso la jornada pasada por ahí vinieron a ganar a domicilio a Celaya y con un gol precisamente de Raimundo Torres, ahora aquí lo vemos precisamente el de esta semana, mira, por ahí al minuto 46 le dio la victoria a los Alebrijes de Oaxaca al ganarle 2-1 a Cruzul Hidalgo por ahí remontaron y parece que la gente de las informaciones que nos llegan es que la gente de Oaxaca está muy metida con el equipo y están haciendo buenas entradas ya se empiezan a quejar de los costos de los costos de los cobros para ver los partidos de Alebrijes de Oaxaca les recordamos que este este equipo es de es nuevo en la Liga de Ascenso por ahí Ricardo Rayas ex entrenador del Curtidor es el que los está dirigiendo así es y pues bueno que 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 bueno que le esté dando la la oportunidad a a Tello Torres de demostrarse y de ganarse un lugar y y ganarse más que nada también el cariño de la gente ¿no? porque que los esté apoyando que estén poco a poco haciendo afición al ser un equipo nuevo pues ese es un un mayor esfuerzo generar generar que la que la gente le le dé pasión el el hecho de ir a ver a a su equipo y afortunadamente pues el Tello Torres está haciendo ahí parte fundamental de este proyecto y y bueno afortunadamente están en primer lugar y quiere decir que les está yendo bien Sí pero sobre todo este es un equipo de recién estructurado es un equipo pues que tuvo que pasar por su proceso de de reclutar jugadores este y sobre todo algunos juveniles este muy interesantes esperemos que la directiva de los Alebrijes de Oaxaca pues se mantenga mantenga esa esa plaza sobre todo desde el sur del país que pues le permite mantener a la gente es una región con algunos problemas económicos con algunos problemas también políticos educativos pero el llevarles el fútbol a a esta región pues permite que la gente se entretenga pero más que se entretenga que que se meta en en el apoyo precisamente de este equipo ahora como super líderes de la liga de ascenso MX pues creo que están fuera de expectativas no sé si tenían presupuestado estar a de esta manera así sí y bueno en en lo deportivo afortunadamente este están están trabajando bien y y pues bueno el tello cuando vemos aquí imágenes precisamente del equipo sí el Alebrijes es el equipo de oscuro por ahí negro con naranja vemos precisamente el Mochizarias este su portero el exjugador de Irapuato y precisamente fue campeón mundial juvenil con la sub 17 es el portero de Alebrijes por ahí este algunos extranjeros que han traído que que pues la están están manteniendo podemos decir que la están rompiendo porque apenas vamos en en los inicios del torneo pero se están manteniendo expectativas vemos precisamente el el gol que no precisamente así lo vemos mira es el que dejó ir el Mochizarias pues como que se lo comió no Daniel así sí y creo que dos veces no el primero el el error de dejarla ahí de escupirla nada más en el centro y el segundo pues es cierto que lo agarran un poco a contrapié pero creo que pudo haber hecho más así que que pues en dos en dos ocasiones Arias este pues bueno ahí le le genera el error vemos aquí precisamente el zurdazo de este jugador de la máquina celeste la la escupe ahí nada más y llega el contrarremate de Raúl Vidal de pierna izquierda y ahí abajo de la mano se le se le va la la pelota si pues esto ponía pues un mejor manejo se supone de de Curazul Hidalgo por ahí el estadio de Jasso pues mira como lo ves este situaciones pues poca entrada pero vemos el precisamente el manejo del partido que empezó a ver a Ledriges de Oaxaca para buscar la remontada sino sin antes pasar por algunos este o algunos apuros. Así es pues bien lo lo comentamos en los minutos iniciales se ven se veían abajo del marcador el equipo de Ledriges y tuvo que remar contra corriente para buscar primero el empate que le que le diera pues un poquito de tranquilidad y precisamente aquí lo vemos con un disparo de de media distancia pues se conseguía el empate y y afortunadamente para para Alebrijes de Oaxaca bueno Juan Pablo Alfaro se anima saca el derechazo de fuera del área y empataba el marcador. Sí fue por ahí este una buena jugada por ahí fue la asistencia de Ray Torres como se acostumbra este equipo trabajar por lado izquierdo Ray trabaja de volante por lado izquierdo este de esos equipos los parece que Ricardo Rayas lo conoce bien y lo está trabajando cuando vemos por aquí a a la gente metida y pues esta esta jugada de de Cruz Azul este pues en que le permitió precisamente ahí lo vemos ahí vemos estos acostumbrados tiros de castigo del Tello del Ray Torres pues es aprovechó para poner este en ventaja a los Alebrijes. Así es vemos como con decisión llega a pide la pelota y y pues bueno ya va decidido a cobrar y y meterla no ya lo de menos es que haya pasado cuando también vemos aquí esto este con Atillo ahí de de bronca y bueno afortunadamente para el Tello Torres ejecuta de buena manera y esto pues le daba a la ventaja anímica también al equipo de Alebrijes de Oaxaca que supieron manejar el partido y con esto los tres puntos que los colocan como líderes generales. Sí, la experiencia que tiene Raimundo ya en este circuito en estar con equipos como Correcaminos, como como Dorados, con León, pues entre algunos porque por ahí estuvo Mérida el torneo pasado y pues parece que la distancia algo le afectó, ahora pues anda por ese rumbo también por el sur del país, pero ahora está teniendo un buen un buen desempeño, ojalá que se pueda mantener sobre todo él, pero el equipo ojalá que que esta franquicia pues sea de las que echen raíces en la liga de ascenso. Así es, se ve buen ambiente en el equipo y pues bueno eso se refleja en los resultados, el entrenador está trabajando bien, les da confianza a los jugadores y ellos están respondiendo de una manera buena y pues bueno, afortunadamente para ellos ahí están este los resultados y y pues remontando también un un marcador adverso de de uno por cero en los minutos finales que bien pudo haber este pudo haber caído el equipo de Alebri. Sí, es en el estadio Benito Juárez, Daniel, así se llama el estadio de procedimiento de Oaxaca, pues no pudiera tener otro nombre, es el Benito Juárez García, este es un estadio pues no es muy grande que digamos, pero para la liga de ascenso pues reúne las las condiciones, se reúne las características, mira, ya vemos todos los estadios de la liga de ascenso también sin malla, pues esto ya ya es una parte de del reglamento de a nivel mundial de FIFA ya ya lo estipula Daniel. Así es, ya estamos viendo nuevamente el el error, ¿no? Del arquero que que bueno habrá que que trabajar también en esos errores para que no sea necesario venir de atrás en todos los partidos, vemos ahí el 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 disparo que que escupe y pues bueno habrá que trabajar en esos errorcillos para para no cometerlos en próximos partidos. Sí, miren este jugador Raúl Vidal, este es de los jugadores de de Cruz Azul Hidalgo que siempre se presentan en el marcador, pero ahí ha tenido unas esporádicas apariciones en en la en la primera división, pero pues se mantiene Cruz Azul Hidalgo también está peligrando porque están este ellos en la zona baja de la tabla, por ahí el porcentaje los está quemando y ahora en en calidad de visitante pues fueron a dejar los tres puntos a Oaxaca. Así es y y pues bien trabajada también la defensa del equipo de de Alebrijes que a pesar de los contragolpes que que tiró el equipo de Cruz Azul, cuando vemos aquí precisamente el gol del empate después de que el Tello Torres da la asistencia para el jugador Juan Pablo Alfaro, pues bueno consiguen el uno por cero. Y mira los seguidores de Alebrijes están viajando a todo el país donde se presenta este equipo que es el equipo de moda ahorita en la liga de ascenso. Así es, nuevo y y siendo líder pues bueno algo debe de tener y la gente lo está volteando a ver. Sí, Ricardo Rayas tiene experiencia en la liga de ascenso, Ricardo Rayas lo recordamos por ahí dirigiendo a Salamanca hace tres tres cuatro temporadas este llegó a la a la final del torneo de apertura ahora pues toma un nuevo reto en su carrera cuando mira cuando vamos a ver por ahí la jugada del tiro de castigo mira Raimundo con su número siete pues se pierde un poquito la la imagen al momento que dispara pero es Raimundo el que la pone del lado derecho del portero. Así es algo de colaboración del arquero iba en su poste creo que se tapó con su propia barrera pero bueno ahí está la decisión del Tello de de cobrar y de animarse a tirarlo a la portería para buscar la anotación. Sí, fue el clásico madruguete de esas jugadas este que que te que el jugador se aviva y sueña con sorprender es parte de del reglamento este tratar de pues de sorprender y sobre todo pero concretar Daniel. Así es y cayó en el momento justo ¿No? Cuando el Alebrijes buscaba ese gol que le que le diera la tranquilidad que le diera la diferencia y pues bueno afortunadamente cae ahí ya lo demás fue simplemente manejar el partido, jugar con con la desesperación del equipo visitante y pues bueno afortunadamente para ellos se consiguen las tres unidades. Sí, vamos a seguir darles dándole seguimiento a la liga de ascenso aquí en el programa y pero sobre todo pues los equipos ahora pues como ya no contamos con el Irapuato ya no contamos este fue a los más cercanos por ahí pudiera ser este hasta Aguascalientes, Celaya, Celaya es el único del de la zona Bajía ahorita pero nosotros como la cercanía es con León o de este lado vamos a ver también qué podemos hacer este para buscar a Celaya que es un equipo pues el único que nos representa en el estado de Guanajuato. Así es y pues bueno vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con información del fútbol local. Pausa y regresamos. En Caja Alianza te abrimos las puertas. En restaurante Bar Buffet Tío Alberto disfrutarás de lo mejor de la cocina México-Mediterráneo. Ven y prueba nuestras deliciosas ensaladas y postres, empanadas, pastas y una exquisita rachera para degustar en nuestro buffet parrillada a sólo 95 pesos. Pregunta por nuestro servicio de banquetes para tus eventos sociales. Restaurante Bar Buffet Tío Alberto, la casa del buen buffet te espera. Con respeto evita el bullying en las escuelas. Con respeto trata a los adultos mayores. Con respeto protege a nuestras mujeres. Con respeto cuida los recursos naturales de Guanajuato. Los diputados del PAN hacemos que todo esto se convierta en ley. Queremos que tú seas tratado con todo respeto. El día de mi cumpleaños, el día de mi boda y cualquier evento especial que me toquen con mariachi. ¡Sí, señor! La alegría, el sabor y tradición de México se representan con el mariachi. En Guanajuato vive esa tradición. Goza de la mejor música mexicana en la ejecución del mejor mariachi del estado, el mariachi Santa Rosa de los hermanos Ángel. Desde 1953, el mariachi Santa Rosa sigue sonando. Tu tienda Butterfly tiene los juguetes con los que tus hijos aprenderán jugando. Los libros más entretenidos y divertidos echarán a volar su imaginación. La ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán. Y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en Calle Ayuntamiento número quince. Abarrotes, frutas y verduras Hermanos García. Los productos más frescos son transvertidos en abarrotes, cremería y salchichonería. Tenemos precios especiales para mayoristas y damos servicio a hoteles y restaurantes. Los mejores precios en el mercado. De lunes a domingo de ocho de la mañana hasta la una de la madrugada. Abarrotes, frutas y verduras Hermanos García. En Tepetapa número treinta y tres. ¿Te gustan los autos? Ahora en León Guanajuato, Grupo CERPA. Prepárate para tu futuro. Escuela de mecánica automotriz, carrera de ingeniería automotriz, achillerato en máquinas de combustión interna y especialista en motocicletas. Somos la única escuela en el vacío que cuenta con centro de capacitación Volkswagen. Estamos a un minuto del paladero de la oruga en partir algo. Somos CERPA. Somos éxito. ¿Y tú? ¿Sigues formando tus libretas y cuadernos? Ya no pierdas tiempo y dinero y mejor compra en papelería Sangre de Cristo. Personalizamos tus libretas, cuadernos, guías, libros y manuales con pasos clasificadas del color que tú necesites. Papelería, fotocopiado, en alta definición, tarjetas de presentación, volantes y folletos, todo con la mejor calidad. Estamos ubicados en calle Sangre de Cristo número dos. Solo calidad y rapidez en papelería Sangre de Cristo de buena vez. ¿No has visitado el restaurante bar El Tapatío? Ven y conoce nuestra gastronomía. Disfrútalo. El sabor y calidad son nuestra carta de presentación. Deliciosos antojitos mexicanos. Nuestros clientes nos recomiendan. Sabor y tradición para disfrutar en familia. Riquísimo. Nuestra mejor experiencia culinaria. Los mejores precios. Conoce nuestras promociones. Visítanos en la Ascuradín de Retana número 20 frente a la Universidad de Guanajuato. La Liga Infantil. Pues ya estamos aquí de regreso Daniel, ahora si viene lo lo que les habíamos prometido, información de la Liga Infantil, este está en su recta final a las las categorías de la Liga Infantil, que es la sub ocho, la sub diez, la sub dosis, sub catorce, después por ahí del periodo vacacional hubo un pequeño receso en la Liga, pero desde hace dos semanas ya se reanudó y y tenemos este la información de las tablas, cómo van hasta el momento ubicados por ahí hasta unos equipos jugando a la novena, otros a la décima, otros a la onceava jornada, se acerca ya la parte fuerte, lo que es lo que son las finales Daniel. Así es y pues bueno recordar que hace unos meses estuvimos presente en la final de de una de las categorías, no recuerdo cuál fue, creo que la sub ocho, no fue la que estuvimos este narrando, pues bueno, también ahí comentarle a los chiquitines que que le echen ganas, no, porque por ahí podríamos estar narrando sus partidos y y bien lo comentas, tenemos ahí las hablas para ver cómo se va desarrollando estos torneos y precisamente iniciamos con la que comentábamos la la sub ocho que se encuentra actualmente en la jornada número nueve, liderado esto por el deportivo mineral con dieciséis unidades, muy seguido de cerca por el equipo Santa Rosa que tiene quince, América viene un poquito más atrás con diez unidades, abejas con doce perdón, con doce unidades, abejas hasta u y amigos del balón, con diez unidades los dos equipos, el equipo de Alameda tiene siete y hasta el fondo del equipo de Tuzos con cuatro Efra, cómo ves ahí el torneo. Pues está apretado, mira, clasifican cuatro para la para la semifinal, este se juega un solo partido, después viene al final, es un es una categoría, es la categoría más chiquita, la sub seis se juega nada más como como promocional, aquí ya la sub ocho son los son los niños menores de ocho años, ya están cumpliendo los ocho años en el transcurso de este dos mil trece, pero como vemos por ahí este ahora en estos momentos es liderada por el deportivo mineral. Así es y pues bueno se pelea muchísimo en la cuarta posición, no vemos ahí hasta el momento calificados al deportivo mineral, Santa Rosa, América y Abejas hasta U y muy de cerca pues amigos del balón, no únicamente por diferencia de goles y el Alameda también todavía se pudiera colar ahí en alguna sorpresa, así que dos equipos todavía están con posibilidades de poder meterse a esta fase final. Sí, todavía no se descarta por ahí las dos jornadas que faltan o los partidos pendientes de algunos de los equipos, pues puede puede mover ahí la tabla. Y precisamente aquí están los goleadores, un punto muy importante para estos chiquitines en su desarrollo futbolístico, aparece Erick Jiménez del equipo Abejas con dieciséis anotaciones, Edson Campos del equipo América con catorce, también muy muy cerquita y pudiera darse también la sorpresa al final del torneo. Ángel Jiménez un poquito más alejado de la Abejas, tiene once goles, Carlos Santana del Deportivo Mineral con ocho y Álvaro Villafaña también del equipo líder Deportivo Mineral aparece con siete unidades. Sí, suele pasar en estos en estos torneos que en las últimas dos jornadas por ahí algunos de los que va en la punta se destapa pues metiendo alguna buena cantidad de goles y se despega o uno de los que estaba abajo este que le toque un partido pues con ciertas características donde pueden otro gol se puede subir o sea que todavía todavía no está no lo damos por descontado al que viene en cuarto o el que viene en quinto lugar porque suele pasar en este tipo de categorías Daniel. Así es y pues bueno ahí Abejas buscando meterse a las semifinales y también buscando colocar un un goleador y vámonos a la a la categoría sub diez dos años más más grandes también en la jornada nueve ahí es liderado por amigos del balón con veintisiete unidades seguido muy de cerca por el Dan de León con veinticuatro ya ha quedado si me parece van a quedar ellos como uno y dos viene más atrás el equipo de Deportivo Mineral también haciéndose presente en esta categoría con dieciséis unidades a la meda con doce todavía con algunas posibilidades Santa Rosa con nueve unidades pioneros code con siete y en el fondo ya con muy pocas posibilidades Abejas hasta con cuatro al igual que Tuzos. Pues sí este parece que Dan de León y amigos este se despegan se despegan prácticamente del pelotón son los son los equipos que han marcado este el ritmo del torneo pero sobre todo los escorren los partidos este perdón los marcadores no les corre este otro idioma los marcadores este han sido algo abultados pero no se descarte por ahí entre Alameda y Santa Rosa el el cuarto invitado porque prácticamente parece que Mineral también ya aseguró su lugar en la liguilla en este todavía restan por jugarse de tres a cuatro jornadas o sea que todavía se puedan dar algunas posibilidades de Alameda o Santa Rosa que puedan saltar a buscar este pues su boleto para las semifinales. Así es y hasta pioneros no un poco complicado pero también también pudiera meterse ya que también aparece ahí un jugador del equipo de pioneros en la tabla de goleo que es precisamente la que vamos a ver el goleo individual de la sub diez también hasta la jornada nueve aparece Diego del ángel de amigos del balón con veintiuno unidades también parece que ya ya se lo llevó aunque muy de cerca viene Jesús Rivera del Dan de León con dieciocho más más lejano o más lejana viene esta jugadora Zaira Huerta del equipo Alameda con catorce unidades que bueno que que aparezca por ahí una una mujer Jonathan Estrada del equipo amigos del balón con diez con diez con diez goles Gael Estrada a Gael Rodríguez ahí en en la última no es Israel es Gael Rodríguez de pioneros code con diez anotaciones también. Mira aquí el caso de Zaira y es la goleadora de la edición anterior este todavía está pegada por ahí no está muy lejos de de Diego del ángel de amigos del balón y de Jesús Rivera de Dan de León por ahí Zaira este la niña de la Alameda este que nos te acuerdas que la tuvimos por aquí invitada fue fue de la sorpresa del torneo pasado en este en esa etapa ella participaba igual con su equipo con el Alameda y y se destapó en las últimas tres jornadas y por ahí superó a Gael Rodríguez que era el líder y Gael es de esos jugadores que siempre está pegado siempre está peleando el campeonato de volea aparte de que juega en la sub doce juega en la sub diez es de esos jugadores que que siempre nota en cada partido así es y pues esperemos que se destape con goles y pues le ayude a su equipo a a conseguir ahí el 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 los triunfos no que lo coloquen en zona de clasificación vámonos a la sub doce también la jornada nueve aparece amigos del balón también como líder con veinticinco unidades muy de cerca el Alameda con veintidós parece que estos dos ya ya aseguraron ahí esas posiciones acaso pudieran intercambiarlas el equipo de Santa Rosa viene en tercer lugar con dieciséis poquito ya más alejado abejas con diez parece que esta categoría va a quedar con estos cuatro de esa manera pioneros code con seis unidades es fútbol con seis y pues ya hasta abajo deportivo mineral con cuatro unidades son las posiciones que arroja la categoría sub doce verdad sí prácticamente parece que está definido ya en estos los cuatro restan por jugarse todavía dos jornadas vamos a ver en esas dos jornadas este y algunos equipos que tienen partidos pendientes pudiera colgarse por ahí uno al cuarto su lugar pero parece que todo está definido así parece que ya hay amigos del balón Alameda Santa Rosa y abejas están calificados y vámonos al goleo individual que precisamente bueno aquí es una pelea entre compañeros Zaid aparece de amigos del balón con veinticinco goles ya este algo alejado son seis de diferencia José Adrián amigos del balón también con diecinueve goles y ya un poquito más atrás Jesús Álvarez también del amigos del balón con doce creo que estos podrían llevarse el uno dos y tres César Torres del equipo Alameda tiene diez anotaciones y Fernando Perales también de Alameda tiene tiene ocho si parece que aquí ya prácticamente está definido este el campeonato de volvamos a esperar este creo que por ahí les restan uno o dos partidos a estos estos equipos de esta categoría sub doce vamos a esperar que en este del fútbol todo puede pasar así es esto en la categoría sub doce pues bueno el equipo de amigos y Alameda arrasando con todo tanto en tabla general como en goleo y vámonos a la sub catorce también en la jornada nueve la tabla general aparece de la siguiente manera amigos del balón tiene treinta unidades el equipo de Alameda tiene veinticuatro Colonia tiene veintidós esos son uno dos y tres muy muy cercanos todavía y ya un poco más alejados el equipo de pioneros Cody aparece en cuarto lugar con catorce unidades Calderones en quinta posición con trece Real Marfil con doce muy pegados estos tres equipos buscando el el último lugar de la clasificación en cuatro cinco y seis el equipo de abejas tiene siete unidades al igual al igual que es futba el equipo Necaxa y Tuzos en los últimos lugares con seis unidades cada uno si aquí todavía existen al hasta la jornada número nueve hay algunos equipos que tienen algunos partidos pendientes que van a nivelar la tabla pero son esta es la categoría de mayor cantidad de equipos en la liga infantil y es una categoría pareja estos juegan ya en el campo número dos en el de la Torreslanda en el campo de la parte de arriba y se ven muy buenos encuentros en esta categoría es la categoría reina de la liga infantil así es pues ahí vemos también amigos del balón y Alameda en los primeros lugares al igual que también aquí en el goleo individual aparece Eric Maldonado de amigos del balón con dieciocho unidades este este goleo está un poquito más peleado viene Mauricio Ponciano de Alameda con quince poquito más abajo Mario Herrera y Víctor Segura con dos unidades de colonia de amigos del balón respectivamente y Adrián Fernández con siete goles del equipo amigos del balón también y todo parece indicar que entre Eric de amigos del balón y Mauricio Mauricio Naim Ponciano de Alameda se va a definir el romper redes de la categoría juvenil sub catorce en la liga municipal infantil de fútbol y todavía con algunos partidos por jugar y y tres goles de diferencia está muy muy cerrado y no descartemos a Mario y y Víctor que también podrían dar ahí la sorpresa como ya lo comentábamos Efra en algún partido pudieran destaparse y y pues bueno colocarse ahí como como líderes de goleo si este vamos a por ahí a la la parte final de de esta de de este torneo vamos a a a ver cómo se evoluciona el goleo pero sobre todo los equipos y se acerca la la parte fuerte que son que son las finales ahorita que ya regresamos a a la escuela parece que todo se regulariza. Así es pues esperemos ver un un excelente cierre de torneos de las cuatro categorías sub ocho sub diez sub doce y y pues bueno que que en las finales esperemos poder estar ahí. Muy bien Daniel vamos a irnos a una pausa y venimos con la parte final del programa no se mueva de su lugar. Telecable de Guanajuato atiende tus sugerencias y ahora tendrá más canales por ello te informamos que durante estos días realizaremos cambios considerables en nuestra barra y en breve conocerás la nueva oferta que tenemos para ti para nosotros lo más importante son nuestros suscriptores estamos para atenderte en cualquiera de nuestras oficinas. La medicina homeopática es una medicina de origen natural que se basa en la ley de la semejanza toma en cuenta las emociones del individuo y la relación con el medio ambiente porque sentirse bien es natural farmacia homeopática jesús médico ya no tienes que cocinar te preparamos tus alimentos como a ti te gustan con un auténtico sabor casero en un lugar familiar y agradable disfruta de nuestros ricos platillos comida corrida y variedad de desayunos además tenemos tortas y hamburguesas con papas refrescos jugos malteadas licuados y café visítanos en ayuntamiento número 5 plaza del baratillo centro histórico el servicio sabor calidad y precios nos distingue consiéntete en el restaurante la terraza la mejor comida de casa en la capital hola tienes dificultad en matemáticas ven yo te brindo asesorías en matemáticas y físicas en los niveles de preparatoria y secundaria 25 años de experiencia nos respaldan si te interesas únicate al teléfono 73 218 35 con el ingeniero mario martínez garcía y recuerda las matemáticas no son difíciles si quieres puedes lo mejor en pasteles postres y café está en la calle del sol un mundo lleno de magia y sabor con tradición desde 1982 visita o llama nuestras sucursales búlevar a uquerio guerrero kilómetro 6.5 local 12 subida de san josé zona centro carretera panorámica 12.330 guijas entre pastita y preparatoria compra en guijas mencionando este anuncio y recibirás 10% de descuento pastelería a la calle del sol carnicería panchos le ofrece la mejor calidad en carne de res cerdo pollo cremería lácteos carnes frías carne ya preparada especialidades en cortes finos y americanos precios especiales a mayoristas estamos a sus órdenes en el interior del mercado de las embajadoras en el local número 8 sus pedidos al teléfono 422 99 ya lo sabes la mejor calidad en carnes solamente en carnicería panchos ya estamos aquí de regreso en tras el balón efrayal la información final que que le traemos pues bueno a todos los jóvenes que quieran incorporarse pues bueno traemos la siguiente convocatoria este emitida por el club de fútbol gut amigos del balón que invita a todos los jugadores nacidos en los años 94 95 96 97 98 y 99 a partir a participar en las visorías para formar parte del equipo de fútbol gut amigos guanajuato en sus categorías de tercera cuarta y quinta división que las cuales se llevarán a cabo los siguientes días el 20 y 21 de agosto de 2013 a las 5 de la tarde en la deportiva Juan José Torres Landa campo número 2 esto será el el primer filtro y y pues bueno ya las designaciones finales o filtro final se llevará a cabo el 27 28 y 29 de agosto de 2013 a las 5 de la tarde también en el mismo campo en la deportiva Juan José Torres Landa en la campo en el campo número 2 y y pues bueno lo el único requisito es llevar ropa blanca y todo lo necesario para practicar el fútbol y y pues bueno ganas no y disposición para para pues hacerle frente a esta a esta convocatoria y se abre una nueva categoría que es una tercera premier es una tercera para los jugadores nacidos en 94 95 la idea de participar en esta categoría es precisamente trabajar a los jóvenes en especial de la categoría 95 porque se pretende para la próxima temporada traer ya la tercera de ascenso aquí a la ciudad de Guanajuato otra vez por ahí está se está esperando que que se termine por ahí en el campo 2 de la Torres Landa lo de lo que se prometió por parte de las autoridades este federales y y por ahí también la autoridad municipal que es de que es lo de vestidores y baños por ahí tal vez en el transcurso de este año no hemos visto todavía que inicie la obra pública en general en toda la ciudad pero ojalá que se apresure ves como es la cuestión de la los trámites y por ahí los concursos las constructoras y son es mucho trámite entonces se ha tardado el inicio de de la construcción de la de la sobre todo la zona de vestidores y baños que es un requisito de federación para la para la liga de ascenso esta tercera premier pues es una es como una es una tercera de preparación donde no hay ascenso por ahí el el premio es en aspecto económico y las cuarta la cuarta y la quinta división se sigue manejando de la misma manera nada más se recorren un poquito los años precisamente aquí tenemos este la algunas imágenes del torneo anterior por ahí guda amigos fue campeón en el torneo de apertura y en el de clausura en la cuarta y en la quinta división daniel y la idea es mantener pero sobre todo tomar en cuenta a todos los jugadores de de la de toda la región por ahí algunos de que estén en algunas comunidades la invitación es abierta no tiene ningún costo la visoría tampoco el participar con el club de amigos este no hay no hay un costo en general de inscripción así es y y pues bueno también lo lo importante es que en este tipo de categoría ya en la tercera división pues hay hay más visorías no hay equipos de segunda tercera que buscan jugadores pues se se concentran en en esta categoría como bien lo comentas es una categoría de preparación de de jóvenes y muchos equipos hasta de de ya de de las ligas grandes la la primera división la 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 liga de ascenso pues voltean a estas categorías pequeñas para ver qué jugadores pueden pueden atraer hacia sus filas y y pues bueno es una buena oportunidad para para los chicos de aquí guanajuatenses y como bien lo comentas también las las comunidades no una oportunidad para para esos jugadores que que muchas veces no no tienen la oportunidad de demostrarse si por ahí nos han llegado algunas este informaciones de que en ciertos lugares en ciertas comunidades existen jugadores de estas categorías que tienen ellos que pues que concientizar y adaptarse que tienen que venir todos los días al entrenamiento y acostumbrarse sobre todo al al entrenamiento y pues a a integrarse un grupo ojalá este algunos jugadores de las comunidades por ahí de de santa teresa por ahí de puente sillas el club de amigos cuenta con dos jugadores por ahí de puente sillas y pero quisiéramos este abarcar más jugadores sobre todo abarcar la ciudad ya la tenemos este ocupada ahora vamos a tratar de de buscar este la región en las comunidades igual por ahí sale un garbanzo de libra así es y y y pues bueno hace recordar la la invitación a los jugadores del 90 que nacieron del año 94 al 99 pues bueno asistir repito los días el el 20 y 21 de agosto de 2013 a las 5 de la tarde y y pues bueno el único requisito es llevar ropa blanca y y sus tachones calcetas pinilleras vendas que es lo lo básico para practicar el fútbol y y pues bueno darse a notar si mira este es a partir de mañana mañana y el miércoles en la torres landa donde están convocados de ahí se va a escoger este los que se fueran a integrar porque va a haber una pretemporada de playa en guayabitos del 22 al 26 de agosto que es este fin de semana ya el grupo que se detecte este martes y miércoles integra al grupo que ya está para hacer la la etapa de pretemporada en playa todos van este comandados por alejandro gonzález por ahí apoyado con yosima rodríguez manuel vergara y por ahí carlos rodríguez pues es el es el grupo que maneja la preparación física técnica y táctica de guda amigos de tercera cuarta y quinta división así es pues bueno ya ya escucharon ahí el premio a esos jugadores que se que se denotar pues bueno una una pretemporada que que bueno creo que en pocas veces se ha visto en equipos aquí guanajuatenses y a pesar de que es una tercera división de promoción pues está ahí esa esa pues esa oportunidad no y ese momento inolvidable de de ir a hacer una pretemporada de de ir a preparar un torneo con con anticipación y pues bueno así que ahí están las las categorías de las las vuelvo a repetir los nacidos en 94 95 96 97 98 y 99 para formar parte de estas tres categorías tercera cuarta y quinta división si el torneo de la liga bajista por iniciar este por ahí está programada iniciar en la primera semana de septiembre es cuestión de de que los equipos administrativamente este cumplan con los requisitos para poder arrancar en septiembre y son dos torneos son es una temporada este bastante larga bastante complicada pero también este origina los costos de desplazamiento gastos de arbitraje es complicado pero la reactiva de aguda amigos hasta el momento ha cumplido con al pie de la letra con todo lo establecido así es y lo más difícil no referendar cuarta quinta división y por qué no pues buscar conquistar también la la tercera de promoción y si no quedar campeón pues sí hacerse anotar y y bueno en un segundo torneo tal vez poder poder conseguir el campeonato pero bueno ahí está el trabajo de de alejo que estará comandando estas tres categorías con sus respectivos apoyos pero pues bueno un trabajo complicado pero creo que lo ha hecho muy bien y creo que que podrá con con este paquete sí daniel bueno pues esto esto ha sido una emisión más daniel de de tras el balón como siempre les tenemos información completa desde tomando en cuenta el fútbol local daniel así es pues bueno nos vemos el el próximo lunes aquí en tras el balón a las ocho de la noche vámonos 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 ¡Gracias!